Buenas noches, estamos en el ecuador de la hora del planeta, una jornada contra el derroche de energía y también contra el cambio climático. Y con un gesto como este, muy similar a este que van a ver, así se ha buscado la concienciación mundial. Y precisamente para ahorrar energía y aprovechar mejor la luz del sol esta noche cambia a la hora, tenemos que adelantar a los relojes, a las 2 de la madrugada serán las 3. Y además hoy y mañana discuten en este quinto encuentro España-África el papel de la mujer y de su participación en el poder político y económico de África. Allí está Eva Herrero. Eva, hoy jornada intensa de debates. El gobierno ha aplazado la aprobación del decreto ley anticrisis al Consejo de Ministros del próximo martes 9 de abril. El Ejecutivo quiere dar así más tiempo a los partidos para que estudien ese documento. Leire Pagin ha clausurado en Montevideo el Congreso de Agrupaciones Americanas del PSOE, un acto para los socialistas en el exterior. María José Ramudo, en el que Pagin también ha hablado de temas nacionales. Defensa está a punto de completar la renovación de los blindados que operan en Afganistán. Se han sustituido las viejas unidades por el nuevo modelo RG31, mejor preparado para las exigencias de la misión en ese país. Hoy se ha cumplido un mes del terremoto en Chile que dejó más de 450 muertos y ya no hay toque de queda. Se han celebrado, eso sí, varios actos en memoria de una hora del planeta que es la mayor iniciativa mundial en defensa del medio ambiente y que se han sumado a la que se han sumado 192 países. Así como van a ver que la Tierra ha temblado hoy en Badajoz y su comarca. Un terremoto de 4,1 grados con epicentro en Portugal. No hay que lamentar daños una vez pasado el susto. Eso sí, esta tarde no se hablaba de otra cosa ahí. Quedan pocas horas para que la primera cofradía de Sevilla esté en la calle. Una Semana Santa, la de este año, que comienza marcada por la crisis. Las hermandades han doblado la obra social para atender a las familias más necesitadas. Y es todo del todo. Ahora les dejamos con el tiempo y después nos vemos, como siempre, en Informe Semanal. Volveremos mañana a puntuales a las 3. Entonces, siguen informados en 24 horas en Radio Nacional y en nuestra página web rtv.es. Hasta mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.